Las enfermeras como las conocemos ahora, antes, porque todos los países eran curanderas y si se curaba, hasta el víboro, cuando más venenoso, lo curaba también. Bueno, eso respecto de esos chagas, ese problema sale porque usted sabe que nosotros no tenemos casas. Cuando estábamos en Córdoba y decidimos hacer este programa sobre la problemática de los aborígenes huichín y desde 1.400 kilómetros que nos separan desde este punto que se llama el Fortín, nunca pensamos en encontrarnos con esta realidad, no porque no la supiésemos, sino porque la realidad supera todo lo previsible. El Chagas golpea permanentemente a este pueblo, golpean otras enfermedades como la tuberculosis, golpea también que alguien les niegue su propia cultura y ellos, en su desesperación, crean que es así. En este lugar, que es la punta del Chaco, el final del impenetrable, en este punto tripartito de la provincia de Formosa, Chaco y Salta, estamos concluyendo este trabajo. Y en el último tiempo, como ahora, todo el océano y el desigualdero. Justo ya chep, tu tu ya chep No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!